Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, con la soga en el cuello con la selección. Pero bueno, nos queda el último tirito. Y ahora a pensar en la Copa de la Liga. Complicado igual, Johnny. Complicado porque aparte nos enfrentamos a Brasil, que está la misma que nosotros. Y complicado también porque uno ve el semblante de Mascherano y es un tipo derrotado ya, antes de jugar. Y es externo porque es un tipo que tiene duras batallas en el lomo. Pero yo creo que carga con tanto en la selección, con tanto, que él no puede despegarse de lo que fue como jugador y arrancar su nueva carrera como técnico sin aquello que viene con esa mochila de años anteriores. Y es tremendo, porque se lo ve hasta en la cara. No sé si lo dijimos en el video de ayer, pero sí lo hablamos entre nosotros. Se lo ve como abatido todo el tiempo en el partido. Es como que transmite ya un aura de derrota. No sé cómo explicarlo, pero viste la cara que a veces transmite. Yo lo veo un poco así. Sí, es raro la situación. Y hasta por momento parece como que reta en todo momento a los jugadores. Nada de cómo buscar, que siempre vemos entrenadores que miman a sus jugadores, sino que en este sentido todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el fin de semana. El último tirito para poder ver a Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de París. Sería también importante para Leo despedirse. Ojalá que no, pero sabemos que hay grandes chances de que a mitad de año termine de cumplir su ciclo con la selección. Tal cual, tal cual. Así que sería lindo verlo como abanderado en los Juegos Olímpicos. Sería una de las imágenes que le falta a Messi y también otro brochecito de oro. Bueno, hoy estamos acá para hablar un poquito del mundo Boca. Se termina el libro de pases, se termina la danza de nombres. Yo sé que a algunos hinchas en algún momento les molestó. Solamente siempre hacíamos la aclaración. Nosotros íbamos informando qué jugadores fueron a buscar, qué jugadores estaban en negociación. Nosotros no negociábamos, gente. Es así de simple. Si fuera por nosotros, tanto River como Boca tendrían un montón de jugadores y armarían un Dream Team para ganar la Copa Libertadores. Pero nosotros no negociamos, no manejamos la plata del club. Solamente contamos lo que nos vamos enterando y lo que nos van contando también un poquito a partir de las averiguaciones que hacemos. Lo cierto es que a partir de que cerró el libro de pases, a Boca le vienen o ya están mirándole jugadores para lo que viene, que es el plato fuerte en Europa, que es a mitad de año. Ya por eso Boca tomó cartas en el asunto y bueno, yo no iba a estar contando por qué algún tipo de negociaciones internas con algunos jugadores sabiendo lo que viene. Y después también con negociaciones que Boca dejó abierto para junio, que claramente ya le podemos empezar a decir que algunos van a hacer refuerzo de Boca. Lo que pasa es que ahora vamos a estar contando el detalle, por qué no aceleraron ahora, por qué decidieron bajarse de algunas negociaciones ahora y por qué recién en junio se van a dar algunas negociaciones, algunas llegadas. Bueno, todo eso tenemos para contar en el video del día de hoy. Antes agradecer como siempre a los del otro lado, pedirle que se suscriban a aquellos que todavía no lo están, que le pongan me gusta al video que es muy importante, que también comenten qué les pareció el mercado de pases de Boca, que ahora nosotros también lo vamos a decir y dar nuestra opinión. Lo que quieran, es gratis, pero comenten que nos acerca a ustedes del otro lado. Dicho esto, nos metemos ya ni un poquito con lo que se viene para Boca y también qué te pareció el mercado de pases de Boca que ya finalizó. Sí, me pareció bueno en los jugadores que trajo porque hasta el momento los tres han rendido, como es el caso de Blanco, Zenón y también Lema. Por ahí se quedó corto en el volante central. Era lo que le faltaba para mí a Boca. Más allá de esto de Palacios, que se cayó sobre la hora, porque ahí tiene jugadores, puede tranquilamente reemplazarlo con Langoni y retrasar hasta mover las fichas y retrasar a alguno de los dos nueve y que Langoni sí sea más en media punta. Y hasta también tiene Ataborda, que nosotros no dijimos, pero Ataborda termina siendo un refuerzo para Boca porque finalmente se queda en la institución porque el propio chico quiere pelear un lugar. Y es por eso que necesitaba un 5 porque Juan Fernández no es 5, porque Campuzano demostró que no está a la altura de la camiseta de Boca. Me gusta la aparición de Benítez, que nosotros lo veníamos hablando ya de hace tiempo, pero es un chico y recién está dando sus primeros pasos. Y viendo el rendimiento de Equifernández, está bueno porque lo conoce a Diego Martínez. No sé si lo va a pensar de número 5 porque en Tigre no lo usaba en esa posición, sino que era más acompañante de un número 5. Y que además sabemos que Equifernández es otro de los jugadores que tiene grandes chances a mitad de año de marcharse de Boca. Porque Boca ya está pensando justamente en mitad de año acerca de los jugadores que puede perder. Así como recién señalaba Lobeque y Fernández, también hay que estar atentos con tres figuras que algunos están dando sus primeros pasos y otros ya bien afianzados con la camiseta de Boca, como es el caso de Miguel Merentiel. Un Merentiel que ayer, en esto de ir cerrando el mercado de pases, extendió su contrato después de que Boca haya ejecutado la opción de compra. Boca se lo asegura hasta el 2027 y esto tiene mucho que ver por los intereses que ya había despertado Miguel Merentiel. Tanto en Estados Unidos, en Brasil, pero principalmente en Europa. En Europa lo quiere el Granada de Alexander Medina, el uruguayo que justamente lo conoce y muy bien a Miguel Merentiel. Lo quiso en el arranque del mercado de pases y por lo que uno tiene entendido a mitad de año nuevamente volverán a la carga. Por eso en Boca se lo aseguraron para tenerlo y no perderlo porque del 2023 hasta el momento es el jugador más determinante de Boca junto con Chiquito Romero. Porque al vínculo no lo cuento porque el arranque del 2023 no había sido bueno. Después sí cambió la imagen, pero si vamos de principio al 2023 hasta la actualidad, Merentiel está en el podio sin duda y es el jugador más determinante hoy en día que tiene Diego Martínez. Por eso, ojo con el futuro de Merentiel. Lo mismo puede pasar con Luca Langoni. Un Langoni que está regresando después de lo que fue el año pasado lleno de lesiones, que empieza a ser importante nuevamente para Diego Martínez y que en el medio aparece el Benfica de Portugal que lo tiene en carpeta como muchos jugadores del fútbol argentino. Sabemos que el Benfica mira mucho la liga local. No es casualidad que en el último tiempo las principales incorporaciones que hizo fueron argentinos que estaban justamente en el ámbito local y uno de los que tiene en carpeta es justamente a Luca Langoni. Así que atención también con el futuro del chico. ¿Cómo puede pasar lo mismo con Aaron Anselmino? Boca aprendió del caso de Valentín Barco. Más allá de que Boca sabía lo que era después, ya lo hemos hablado, renovó su contrato por decisión del jugador y también de su representante que exigió una cláusula de 10 millones de dólares. En el caso de Anselmino, sí aceptó hace un mes atrás extender su contrato, una mejora en el salario y además extender la cláusula de rescisión que es superior a los 20 millones de euros y por eso ahora aparece el Liverpool de Inglaterra que lo está siguiendo. Boca está tranquilo porque lo tiene blindado, pero sabe de que tanto Liverpool como también el Manchester United están detrás del chico que todavía tiene un puñado de partidos justamente en la primera de Boca que empieza a ganar terreno de la mano de Diego Martínez y parece ser por lo menos hoy en día uno de los recambios justamente de la saga central. Bueno, Johnny, voy a sumar un poquito de lo que decías y para mí comparto a medias el hecho de lo que manifestabas acerca del mercado de pases de Boca. Con lo que contrató, comparto que fue bueno, pero lo convierte en regular el hecho de lo que después también manifestabas que yo comparto, que se quedó corto con el número 5. ¿Cuánto hace que Boca no tiene un número 5 hecho y derecho? ¿Podemos decir de la salida de Varela ya pasaron un mercado de pases como para que Boca vaya a buscar un jugador en esa posición bueno, interesante, que tenga las cualidades para jugar en Boca y no lo ha podido traer? Y no es que Boca ha dicho, bueno, listo, yo con lo que tengo me conformo. No, ha buscado número 5. Eso lo convierte en que han fallado las negociaciones por varios números 5 y lo hace para mí regular, como también el hecho de que para mí Boca, más allá de hoy, tener a Zenón, que te das cuenta que es algo distinto, me parece que necesitaba alguien desequilibrante en el uno contra uno, pero que juegue adelante. Creo que tiene mucho de lo mismo Boca. Si bien Langoni te puede dar algo distinto, pero es más que nada en velocidad y más finalizador de jugadas que alguien que te pueda gambetear o sacar dos tipos de encima en una baldosa. Y después con Benedetto no lo tiene, con Cavani no lo tiene y con Merentiel es más potencia que otra cosa. Yo creo que Boca también se quedó corto en esa posición, por algo buscaba a Palacios, por algo en algún momento buscaba a Orellano también, que fue uno de los mencionados, o el mismo Florentín, porque necesitaba algo más. Bueno, me parece que ahí Boca se quedó un poco manco y ahí creo que lo convierte en un mercado de pase 5 o 6 puntos, porque con lo que trajo para mí acertó en todo. Eso sí. Bueno, sumado a esto y manifestando también un poquito de lo que hablábamos en el comienzo de lo que se viene para Boca, que es junio, Boca está, y en esto me parece bien, no hacer lo que no le gusta que le haga. ¿En qué sentido? Es que no quiere ejecutar cláusulas de rescisión, porque por eso se molestó Riquelmi y lo salió a decir que hicieron con Barco, o Barco hizo, en todo caso también. No se quiere meter en conflictos que tenga el jugador con un club y a partir de eso aprovecharse, y no quiere armarle lío a un jugador con un club donde está. Con esto, con estas tres cuestiones, voy a nombrar nombres específicos y que van a entender por qué en junio se iban a la carga o dejaron la puerta abierta o, con algunos casos, seguramente se dé su llegada. El caso de Carlos Palacios fue una novela hasta el día de hoy. Finalmente, Palacios confirmó que se va a quedar en Colo-Colo, pero a mitad de año vence su préstamo con el cacique de Chile, así que tiene que volver a Vasco da Gama. Club con el que Boca ya se había puesto de acuerdo para comprarle a Palacios, así que, gente, no descarten. Es más, yo diría que es muy posible que Palacios a mitad de año sea jugador de Boca cuando finalice su préstamo con Colo-Colo y que tenga que volver al conjunto brasilero, así que a tener en cuenta este tema. El otro que no se quería meter en líos porque tiene un conflicto el jugador con el club es con Fausto Vera. Hoy Corinthians tiene un conflicto con el jugador que le deben mucho dinero por un montón de irregularidades que han tenido dentro de lo que han firmado su contrato. Los han intimado a que Corinthians sí o sí le tiene que parar al jugador. Entonces, en el medio de todo esto, Boca dijo yo la verdad que no me quiero meter. Es más, hasta no me quiero meter solucionándole un lío a Corinthians porque quería una venta, entonces le hubiese solucionado absolutamente todo. E iba a ser un tema bastante complicado de lo legal. Boca dijo, bueno, a mitad de año solucionen el tema y yo lo voy a buscar porque el jugador, cuando lo llamaron, recibieron un guiño bastante importante de querer jugar en Boca. Así que atentos también con Fausto Vera. Y el otro, el otro, que acá sí hay muchas ganas del jugador, pero la verdad que se encontraron con alguien muy correcto y eso seduce mucho más a Boca, tipo de mucha palabra, que por más que quiera vestir la camiseta de Boca por todo lo que genera el ámbito familiar, le tiene mucho respeto al club que está, es Santiago Ascacíbar. Ascacíbar quiere jugar en Boca. A ver, no inventamos nada, sino que él mismo lo ha dicho en reiteradas oportunidades, en diferentes entrevistas que ha dado. El tema es que Boca lo llamó ya casi sobre el final del mercado de pases, con todo comenzado. Estudiantes juegan a Copa Libertadores y Ascacíbar dijo, la verdad que me gusta la chance de jugar en Boca, pero yo no lo puedo dejar en banda estudiantes ahora. Quiero jugar, por lo menos hasta mitad de año, con estudiantes y ver qué pasa con la Copa Libertadores. Así que la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca, mitad de año, va a estar sujeta 100% con lo que pase con estudiantes a la Copa Libertadores. Si estudiantes no tienen buen pasar, se abre una chance muy importante para que Ascacíbar llegue a Boca. Si estudiantes sigue avanzando en la Copa Libertadores, bueno, quedará en cuestión de negociar y ver qué sucede. Lo cierto es que es otro de los jugadores que a mitad de año es apuntado y Boca lo quiere sí o sí como refuerzo. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias, gente del otro lado. Suscríbanse, activa la campanita, póngale me gusta, comenten, que leemos absolutamente todo. Abrazo, mañana sigamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.